Hola, les presento a mi familia, mi marido Carlos, mi hija Ignacia, Andrés y el conchito de la familia, Dominique. Ah, y Lucas, que a esta altura ya lo pasamos por la libreta. Tengo mi propio batallón, fines de semana, almuerzos. Uff, esta casa se ha convertido en un campo de batalla. Bien carito no estaba saliendo esto, seis o siete veces al supermercado al mes. Y tú, ¿cachai? Por los presupuestos en estos tiempos, difícil. Pero ahí es donde entra mamá de Smart. Mira mi joyita. No sabes lo que me costó convencer a mi marido para que lo comprara. Pero esta es una gran inversión. Ya no vamos tantas veces al supermercado. Y además el bolsillo te lo agradece. Miren el espacio. Si en la parte de abajo hasta sirve de congelador. No, si esto es una maravilla. Además no gasta mucho. Ay, si yo creo que cualquiera quisiera dormir aquí.